Mi hijo Kevin acude a la Escuela de Atención Múltiple, al CAMP de aquí de Banderilla. El CAMP siempre ha recibido mucho apoyo por parte de la presidenta del DIF municipal. Mi hijo ha sido beneficiado con las terapias de quinoterapia. Para nosotros como padres de familia y bueno en mi caso como una trabajadora, pues está más práctico, es mucho más práctico, mucho más económico. Ningún costo para nosotros. Kevin ha sido beneficiado desde hace tres años, desde que iniciaron el apoyo de quinoterapia en ECUS y no he pagado absolutamente ni un peso por esa rehabilitación. A ellos les ayuda muchísimo. Mi hijo en lo personal, cuando iniciamos Kevin aún no caminaba y gracias a este apoyo ahora ya camina bien solo. Ha mejorado muchísimo su postura, ha mejorado muchísimo en su autoestima, en socialización, ha avanzado muchísimo también en lenguaje. Es una gran bendición. Para mí fue algo muy bueno. No nos lo esperábamos. Cuando mi hijo empezó a asistir a terapias, nos habían recomendado este taller. Mi esposo y yo pues fuimos a informarnos, pero realmente los costos eran muy elevados y pues no pudimos acceder a este tipo de terapia. Cuando nosotros nos enteramos, fue así como que la sorpresa, la alegría de saber que pues ya iba a poder tomar esta terapia. Cuando estamos en casa y sabe que va a venir a la terapia, sí se emociona, me dice que ya viene a ver al caballo, está tranquilo, contento y al final ya no se quiere ir. El día de hoy estamos celebrando este evento. Tiene toda la infraestructura, la logística, los profesionistas involucrados. Fue un proyecto elaborado por las damas del voluntariado del DIF municipal de Banderilla. Trabajamos más de un año para poder recaudar todos los fondos económicos necesarios. La respuesta del DIF ha sido muy buena para nosotros. Nos han apoyado mucho y pues yo sí las invito a que se abran y a que busquen nuevas formas que puedan tener sus hijos para salir adelante. Con muchísimo gusto los estaremos esperando para que se acerquen y puedan tener este beneficio que es para todos. Nuestros hijos pueden dar mucho, pero de nosotros depende el empujarlos.